Aquí en Clevver TV les tenemos los últimos detalles sobre Demi Lovato. Hola amigos, yo soy Miriam Isa aquí en nuestros estudios en Hollywood. Gracias a un tweet que acaba de escribir la cantante, todos los fans de Demi están hablando sobre la misma noticia, del gran especial que va a lanzar MTV sobre la cantante. Aunque no tenemos detalles oficiales sobre de qué se tratará el programa, podemos adivinar. La misma Demi mandó por tweet una foto nada menos que de sus muñecas, donde ella se ha tatuado las palabras PONTE FUERTE o STAY STRONG para cubrir sus cicatrices. Y con la foto escribió el mensaje Lovatix. Quería decirles a ustedes primero sobre un especial que he grabado con MTV. Sale al aire el 6 de marzo a las 10 p.m. La página web de MTV no quiere revelar ningún detalle sobre el show, pero basado en la naturaleza del tweet de Demi y su pasión por apoyar a otros con depresión, estamos bastante seguros que el especial será sobre su largo proceso de recuperación después de que salió de un centro de rehabilitación el año pasado. Felicidades a Demi por enfocarse tanto ahora en ayudar a otras personas con los mismos problemas. Y en cuanto tengamos más detalles sobre este programa especial de MTV, aquí les tendremos todos los detalles. Síganos por Twitter, arroba Clevver TV y suscríbanse a Clevver TV aquí en YouTube para mantenerse al día con todas las noticias de sus estrellas favoritas. Yo soy Miriam Isa y gracias por estar aquí con nosotros.